Música Música Que ya no me quería Como en baño a saber No pensaba que regaló como tu amor Como en baño a saber Que ya no me quería Como en baño a saber No pensaba que regaló como tu amor Como en baño a saber No pensaba que regaló como tu amor No pensaba que regaló como tu amor No pensaba que regaló como tu risky Precisaba que regaló o cu annotation ¡Gracias! y 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